Hola, mi nombre es Nilton Gutiérrez y pertenezco al Circo del Mundo Chile. Hoy les voy a enseñar a construirse una pelotita de malabar con materiales que pueden encontrar en su casa. Puedo utilizar lentejas, arroz, mijo, tierra y un vaso sin nada. También un plumón o un lápiz para marcar, una tijera, una panty vieja o una bolsa para reciclar. También debo utilizar cuatro globos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a comenzar cómo se construye una pelotita de malabarra. Primero, tomo el vaso, le hago una marca a ese vaso con el plumón, acorde al porte de mi mano. Voy a introducir la tierra en ese vaso. Primero, una vez depositada en el vaso, tomo la bolsa, en este caso yo voy a usar la bolsa para reciclarla. Y dejo la tierra dentro de la bolsa. Le hago un nudo bien firme. Lo aprieto y corto la parte de arriba del nudo. Corto. Con la bolsa la guardo porque debemos reciclar en este planeta. Después, con mucho cuidado, tomo la tijera y voy a cortar los pitutos del globo. Corto uno, suavecito, corto dos hasta cortar el cuarto. Cortando los cuatro, comienzo con uno, introduzco mis deditos así y introduzco la bolsita dentro. Y miren, ya va tomando pequeña forma. Después, hago lo mismo con la siguiente pelotita. Y vuelvo a introducir. Después, una vez más, introduzco el globo. El último y lo introduzco dentro del globo. Y miren, ya me quedó una pelotita de malabar. Acuérdense, tiene que ser acorde al fuerte de su mano. Los deditos tienen que juntarse. Los esperamos para la próxima clase de El Mundo del Malabar. Y acuérdense que podemos aprender a malabarear. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!